Muy buenos días, bienvenidos a la legislatura de Mendoza. Hoy nos encontramos reunidos para la declaración de interés de la segunda edición del Solar Sound Festival. A realizarse el 28 de septiembre en la bodega Malwines, ubicada en las compuertas de departamento de Luján de Cuyo, Mendoza. Esta distinción surge a instancias de un proyecto legislativo de las senadoras Yamela Cés, Mariana Slobeck y del presidente provisional del Senado, Martín Kersner Tomba. Agradecemos la presencia de la senadora provincial Yamela Cés, la senadora provincial Mariana Slobeck, legisladores y autoridades de ambas cámaras, productores del Solar Sound Festival, Georgina Castelli, Luciana Balbi, Constanza Fernández, Nicolás Yorlando. Y por supuesto, el aplauso para todos ellos. También contamos con la presencia de alumnos de la Escuela Madre Teresa de Calcuta, Escuela 4066 de Boimayem. Alumnos que se han arrimado a conocer la legislatura de Mendoza y que también se acercaron a conocer un poquito más del Solar Sound Festival. Agradecemos la presencia de todos ustedes, chicos. Motiva el proyecto la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible en general y a la energía asequible y no contaminante, que pretende garantizar el acceso a una energía limpia, clave para el desarrollo. El Solar Sound Festival tiene por objetivo reunir a las personas, organizaciones y artistas que compartan la visión de transformar la manera en que se celebran los festivales. Es por ello que él mismo se destaca por utilizar energía solar para toda la producción y consumo del evento, promoviendo el uso de energías renovables y reduciendo la huella de carbono. Respecto a las instituciones organizadoras, la empresa Solé trabaja con firme compromiso con el desarrollo sostenible, conectando organizaciones, emprendimientos y artistas para generar sinergias positivas. También muchísimas gracias a todos los organizadores y las organizadoras de este importantísimo evento y por supuesto a la senadora Slobek por acompañar esta declaración. Solar Sound Festival es un gran evento mendocino que tiene por objetivo reunir música, gastronomía y sostenibilidad. Como ya se dijo, se realizará el próximo 28 de septiembre en la bodega Malwines, en las compuertas de Luján de Cuyo, y es la segunda edición de este festival que promueve la visión de transformar la manera en que se celebran los festivales, incorporando la energía solar para la producción y para el consumo del evento. Además de este uso de energía solar, que es tan importante, y sobre todo en el contexto en el que nos encontramos, donde la energía escasea, donde los recursos escasean y en un contexto de cambio climático, donde es muy importante hacer el aprovechamiento de la energía solar para reducir nuestra contaminación, durante el evento se va a medir y se va a compensar las huellas de carbono, la huella hídrica y el consumo de plástico. Este evento cuenta con diversos sponsors, como pueden ver en la pantalla, y con la participación de bandas locales muy importantes como Pasado Verde, Néctar 02, Algún Grito, Brazas, entre otras, promoviendo la cultura local de la provincia. Quiero volver a agradecer a quienes promueven y desarrollan este tipo de iniciativas, como son Giorgina Castelli, Luciana Balbi, Constanza Fernández y Nicolás Giorlando. Ya se dijo, además, que este festival reúne y es promovido también por una empresa muy grande de Mendoza, una empresa importante como es Solé, que está dedicada hace más de 10 años en el diseño y la producción de energía solar para hogares, para industrias, para campos y para nuestra provincia. Y como vuelvo a mencionar, el uso de las energías renovables no solo es el presente, sino que además nos garantiza el futuro sostenible y un futuro más limpio y verde de nuestro planeta. Es por ello que la Cámara de Senadores reconoce al festival en su segunda inición, no solo por su carácter innovador en la promoción de una alianza estratégica entre artistas, sponsors, organizaciones y público de interés, sino además por fomentar el turismo, la cultura, la gastronomía y la economía local de manera sostenible. Un gran aplauso y auguramos que sea un gran evento también para ustedes. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias en primer lugar a las senadoras por la distinción. También a Ebe Casado, que fue la primera que tomó contacto y la verdad que hizo que la declaración sea también rápida. Y primero también que nada, también agradecerles a las tres genias que tengo acá de co-equipers, que sin esto la verdad que no tendría, digamos, realidad de esto. O sea, se ha hecho realidad porque le hemos puesto mucha energía. Estamos trabajando hace más de un año en esto. Así que felices por esto, felices por este reconocimiento. Los invitamos a todos que puedan seguirnos, que puedan, si no, estar en el festival también. Es un evento muy lindo, que tiene de todo. La parte de sustentabilidad es muy importante, pero tiene buena música, buena comida. Y bueno, la idea es dar un mensaje de que las cosas se pueden hacer de una manera diferente. Y esto también es para los chicos que están en pleno proceso de crecimiento, de que hagan cosas que valgan la pena. Creo que para eso estamos en la vida. Y bueno, gracias de nuevo. Y los invitamos a todos este 28 al Solar Sound Festival. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!